La guerra, una estafa, un latrocinio, una obra del mayor general Smerling Darlington Butler, mayor general del cuerpo de infantería marina de la Armada de Estados Unidos de América. Capítulo 3. ¿Quién paga las cuentas? ¿Quién proporciona los beneficios, esas agradables pequeñas ganancias de 20, 100, 300, 1500 y 1800 por ciento? Todos los pagamos en impuestos. Pagamos a los banqueros sus beneficios cuando compramos Libertad Bonds, bonos emitidos por el gobierno durante la Primera Guerra Mundial, a 100 dólares. Y se los vendimos luego a 84 u 86. Esos banqueros recolectaron 100 más. Era una manipulación simple. Los banqueros controlan los mercados de valores. Era fácil que deprimieran el precio de esos bonos. Entonces, todos nosotros, la gente, caímos en pánico y vendimos los bonos en 84 u 86. Los banqueros los compraron. Luego esos mismos banqueros estimularon un auge y los bonos del gobierno fueron a par y con prima. Después, cobraron sus beneficios. Pero el soldado paga la mayor parte de la cuenta. Si usted no lo cree, visite los cementerios estadounidenses en los campos de batalla del exterior o visite cualquiera de los hospitales de veteranos en los Estados Unidos. En un viaje por el país, en el medio del cual estoy al momento de escribir esto, he visitado 18 hospitales del gobierno para los veteranos. En ellos hay un total de aproximadamente 50.000 hombres destruidos. Hombres que eran la flor y nata de la nación hace 18 años. El cirujano principal en el hospital gubernamental de Milwaukee, donde hay 3.800 de los muertos vivos, me dijo que la mortalidad entre veteranos es tres veces mayor que entre aquellos que permanecieron en sus casas. Muchachos normales fueron arrancados de los campos, de las oficinas, de las fábricas y de las aulas de clases y arrojados a filas. Allí fueron amoldados, refabricados. Les hicieron cambiar de conducta a considerar el asesinato como la orden del día. Fueron puestos hombro con hombro y mediante la psicología de las masas completamente cambiados. Los utilizamos por un par de años y les entrenamos para que no pensar sino en matar o ser muertos. Entonces, repentinamente les dimos de baja y les hablamos de ejecutar otros cambios de conducta. Esta vez tuvieron que hacer su propio reajuste, sin psicología de masas, sin ayuda de asesoría de los oficiales y sin propaganda a escala nacional. No los necesitamos más, los dispersamos alrededor sin ningún discurso, tres minutos, ni desfiles de Liberty Lawn, préstamo de la libertad. Muchos, demasiados de estos jóvenes excelentes están al final mentalmente destruidos porque no pudieron realizar ese final cambio de conducta. Por sí, en el hospital del gobierno en Marion, Indiana, mil ochocientos de estos muchachos están en jaulas, quinientos de ellos en barracas con rejas de acero y alambres alrededor de los edificios en los pórticos. Casi han sido destruidos mentalmente. Estos jóvenes incluso no parecen seres humanos o las miradas en las caras físicamente están en buena forma, mentalmente están ausentes. Hay miles y miles de esos casos y más y más están llegando a cada momento. El enorme entusiasmo de la guerra, el corte repentino de ese entusiasmo, los muchachos jóvenes no podrían soportarlo. Esa es una parte de la cuenta. Demasiado para los muertos. Han pagado su parte de los beneficios de la guerra. Tanto más para los heridos mental y físicamente, ahora están pagando su parte de los beneficios de la guerra. Pero otros también pagaron con angustias cuando fueron arrancados precipitadamente de sus hogares y de sus familias para vestir el uniforme del tío San, sobre el cual había sido obtenida una ganancia. Pagaron otra parte en los campos de entrenamiento donde estaban sujetos a disciplinas, mientras otros tomaron sus trabajos y sus lugares en las vidas de sus comunidades. Pagaron por ello en los fosos donde dispararon y eran blancos de disparos, donde duraban días sin comer, donde durmieron en el fango, el frío, la lluvia y los quejidos y los chillidos de los moribundos como arrullo horrible. Pero no olviden, el soldado pagó parte de la cuenta de los dólares y de los centavos también. Hasta la guerra, España, Estados Unidos, estaban... Hasta la guerra, España, Estados Unidos, teníamos un sistema de premios y los soldados y marineros luchaban por dinero. Durante la guerra civil eran primas pagadas, en muchos casos, antes de que entraran al servicio. El gobierno o los estados pagaban tanto como 1.200 dólares por un alistamiento. En la guerra, España, Estados Unidos, dieron premios en dinero. Cuando capturábamos cualquier nave, los soldados compartían lo obtenido. Al menos suponíamos que lo hacían. Entonces, nos hallábamos con que podíamos reducir el costo de las guerras reteniendo todo el dinero de los premios y guardándolo, pero reclutando igualmente al soldado. Entonces, los soldados no podían convenir por su trabajo. Cualquier otro podría negociar, pero no el soldado. Napoleón dijo una vez, todos los hombres están enamorados de las condecoraciones. Definitivamente tienen hambre de ellas. Así que, desarrollando el sistema napoleónico, el negocio de las medallas, el gobierno aprendió que podría conseguir soldados por menos dinero, porque a los muchachos les gustaba ser adornados. Hasta la guerra civil no había medallas. Entonces, la medalla de honor del Congreso fue repartida. Ello hizo los alistamientos más fáciles. Después de la guerra civil no fueron emitidas nuevas medallas hasta la guerra España-Estados Unidos. En la guerra mundial usamos la propaganda para hacer que los muchachos aceptaran el reclutamiento. Se les hizo sentir avergonzados si no se unían al ejército. Tan depravada era esta propaganda de guerra hasta que hasta Dios fue incluido en ella. Con pocas excepciones, nuestros clérigos se sumaron al clamor a la matanza. Matar, matar, matar a los alemanes. Dios está de nuestro lado. Es su voluntad que los alemanes sean muertos. Y en Alemania, los buenos pastores invitaron a los alemanes a matar a los aliados para complacer al mismo Dios. Esa fue una parte de la propaganda general diseñada para hacer la guerra y del asesinato algo consciente. Hermosos ideales fueron pintados para nuestros muchachos enviados al exterior a morir. Esa era la guerra para terminar todas las guerras. Era la guerra para hacer al mundo seguro para la democracia. Nadie les dijo cuando marcharon que su huida y su muerte significarían enormes beneficios de la guerra. Nadie dijo a estos soldados estadounidenses que podían ser abatidos por balas hechas por sus propios hermanos aquí. Nadie les dijo que las naves en las cuales iban en cruceros podrían ser torpedeadas por submarinos construidos con patentes de Estados Unidos. Solo se les dijo que iba a ser una gloriosa aventura. Así, atestados de patriotismo hasta sus gargantas, se decidió hacer que colaboraran también con el pago de la guerra. Entonces, les dimos el gran sueldo de 30 dólares por mes. Todo lo que tuvieron que hacer por esa generosa suma fue dejar a sus seres queridos, renunciar a sus trabajos, y hacer en cenagosos fosos, comer conservas enlatadas cuando podían conseguirlas y matar y matar y matar y ser muertos. Pero espere, la mitad de ese salario, apenas poco más de lo que un remachador en un astillero o un jornalero en una fábrica de municiones seguros en sus casas hacían en un día. Fue tomada puntualmente de él para apoyar a sus dependientes, de modo que no se convirtieran en una carga sobre su comunidad. Luego le hicimos pagar el monto correspondiente al seguro de accidentes, algo que el patrono paga en un estado civilizado, y eso le costó 6 dólares mensuales. Le quedaba menos de 9 por mes. Entonces, la más rematada insolencia de todas, el soldado era virtualmente atracado obligándole a sufragar su propia munición, ropa y alimento, haciéndolo comprar Libertad Bonds. La mayoría de los soldados no tenían dinero alguno los días de cobro. Les hicimos comprar Libertad Bonds por 100 dólares y entonces se los compramos nuevamente cuando volvieron de la guerra y no podían encontrar trabajo en 84 y 86 dólares. Y los soldados compraron cerca de 2 mil millones a valor de esos bonos. Si el soldado paga la mayor parte de la cuenta, sus familiares también pagan. La pagan con la misma angustia que él. Mientras él sufre, sufren ellos en las noches, mientras él yace en las trincheras y mira a la metralla estallar en su alrededor. Ellos en sus casas se acuestan en sus camas y se agitan insomnios. Su padre, su madre, su esposa, sus hermanas, sus hermanos, sus hijos y sus hijas. Cuando él vuelve a casa con un nojo o con una pierna menos o con su mente rota, sufren también, tanto como y muchas veces más que él. Sí, ellos contribuyen también con sus dólares en las utilidades obtenidas por los fabricantes de las municiones y los banqueros y por los armadores y por los fabricantes y por los especuladores. También ellos compraron los Libertad Bonds y aportaron al beneficio de los banqueros después del armisticio en el virloque de manipulación de los precios de esos bonos. Y aún ahora las familias de los hombres heridos y de los mentalmente quebrados y de los que nunca pudieron reajustarse por sí mismos están sufriendo y todavía pagando. Capítulo 4 ¿Cómo aplastar este latrocinio? Bien, es un latrocinio, de acuerdo. Algunos se benefician y la mayoría paga. Pero hay una manera de pararlo. Usted no puede terminar mediante conferencias de desarme. Usted no puede eliminarlo con parlamentos sobre la paz en Ginebra. Grupos bien intencionados pero imprácticos no pueden suprimirlo por resoluciones. Solo puede ser efectiva y eficazmente aplastado tomando el beneficio proveniente de la guerra. La única manera de romper este despojo es reclutar al capital, la industria y el trabajo antes de que los hombres de las naciones puedan ser llamados a filas. Un mes antes de que el gobierno pueda reclutar a los hombres jóvenes de la nación debe alistar al capital, a la industria y al trabajo. Permitir que los empleados, directores y ejecutivos de mayor poder en las fábricas de armas y municiones y los de constructoras navales y aéreas y los fabricantes de todas esas otras cosas que proporcionan beneficios en tiempo de guerra, al igual que banqueros y especuladores sean incorporados al ejército con salario de 30 dólares al mes, el mismo que los muchachos de las trincheras obtienen. Dejar que los trabajadores en esas plantas tengan los mismos salarios, todos los trabajadores, todos los presidentes, todos los ejecutivos, todos los directores, todos los gerentes, todos los banqueros, sí, y todos los generales y todos los almirantes y todos los oficiales y todos los políticos y todos los ocupantes de las oficinas gubernamentales, que cada uno en la nación se restrinja a una renta mensual total que no exceda a lo pagado al soldado en trincheras. Dejar que todos esos reyes y magnates y amos de los negocios y todos esos trabajadores de la industria y todos nuestros senadores y gobernadores y los alcaldes den de su salario mensual 30 dólares la mitad a sus familias, paguen el seguro de riesgo de guerra y compren Libertad Bonds. ¿Por qué no deberían? Ellos no están corriendo riesgo alguno de ser muertos o de tener sus cuerpos mutilados o sus mentes hechas añicos, no están durmiendo en trincheras fangosas, no tienen hambre, los soldados sí, désele al capital, a la industria y al trabajo 30 días para meditar acerca de esto y encontrarán para entonces lo que no habrá guerra, eso aplastará el fraude de la guerra, soy quizás un poco demasiado optimista, el capital todavía tiene algo que decir y es que el capital no permitirá tomar el beneficio proveniente de la guerra hasta que la gente quienes sobrellevan el sufrimiento y además pagan el precio determina que aquellos a quienes eligen a los cargos públicos deben obedecer su mandato y no al de los usureros. Otro paso necesario en esta lucha para romper el latrocinio de la guerra es el plebiscito limitado para determinar si una guerra debe ser declarada, un plebiscito no de todos los votantes sino puramente de los que serían llamados a luchar y morir. No habría mucho sentido en tener a un presidente de 76 años de edad de una fábrica de municiones o al inflexible representante de una firma de actividades bancarias internacionales o al visco encargado de una planta manufacturera de uniformes, todos ellos anticipando tremendas utilidades en un acontecimiento bélico votando acerca de si la nación debe ir o no a la guerra. Ellos nunca serían llamados a llevar las armas sobre sus hombros, a dormir en una trinchera y a hacer blanco de disparos. Solamente aquellos que serían llamados a poner en riesgo sus vidas por su país deben tener el privilegio de votar para determinar si la nación debe ir a la guerra. Hay amplio precedente para limitar la votación a esos afectados. Muchos de nuestros estados tienen restricciones sobre aquellos a quienes se permite votar. En la mayoría es necesario ser capaz de leer y escribir antes de poder votar. En algunos se debe tener propiedades. Sería algo sencillo cada año para los hombres que lleguen a la edad militar registrarse en sus comunidades como hicieron en la conscripción durante la guerra mundial y ser examinados físicamente. Los aprobados y que por tanto serían llamados a llevar las armas en caso de guerra serían elegibles para votar en un plebiscito limitado. Deberían ser los únicos con poder de decidir y no un congreso de cuyos miembros muy pocos están dentro del límite de edad militar y menos todavía están en condiciones físicas para llevar las armas. Solamente los que pueden sufrir deben tener el derecho de votar. Un tercer paso en este asunto de aplastar el fraude de la guerra es asegurarse de que nuestras fuerzas militares sean en verdad potencia solamente para la defensa. En cada sesión del congreso resurge la cuestión de otras apropiaciones navales. Los almirantes de sillas giratorias de Washington y hay siempre muchos de ellos son cabilderos muy diestros y son inteligentes. No gritan que necesitamos muchos acorazados para guerrear en esta o aquella nación. No, primero que todo hacen saber que Estados Unidos están amenazados por un gran poder supuesto enemigo que atacará repentinamente y aniquilará a 125 millones de personas. Simplemente algo como eso. Entonces comienzan a llorar por unas fuerzas navales más grandes. ¿Para qué? ¿Para combatir al enemigo o no? Para propósitos de la defensa solamente. Entonces incidentalmente anuncian maniobras en el Pacífico para la defensa. El Pacífico es un gran océano. Tenemos una enorme línea costera sobre el Pacífico. ¿Serán las maniobras o 200 o a 300 millas de la costa o no? No, las maniobras serán a 2.000, sí, quizás incluso a 3.500 millas de la costa. El japonés, pueblo orgulloso que por supuesto estará indeciblemente contento de ver a la flota de Estados Unidos tan cerca de las costas niponas, tan contento como estarían los residentes de California al notar a través de la niebla de la mañana a la flota japonesa jugando a la guerra en las afueras de Los Ángeles. Las naves de nuestra marina, ello puede ser considerado, deben ser específicamente limitadas por ley a 200 millas de nuestra línea de la costa. De haber existido esa ley en 1898, el Maine nunca habría ido al puerto de La Habana. Jamás habría sido volado. No habría habido guerra con España con su concomitante pérdida de vidas. 200 millas es un amplio espacio en la opinión de expertos para propósitos de la defensa. Nuestra nación no puede comenzar una guerra ofensiva si sus bases no pueden ir más allá de 200 millas de la línea costera. A los aviones pudiera permitírseles ir hasta 500 millas de la costa para fines de reconocimiento. Y el ejército nunca debe dejar los límites territoriales de nuestra nación. Para resumir, tres pasos se deben tomar para aplastar el fraude de la guerra. Debemos tomar el beneficio producido por la guerra. Debemos permitir a la juventud del territorio que empuñará las armas a que decida si debe o no haber guerra. Debemos limitar nuestras fuerzas militares a los propósitos de la defensa del país. Capítulo 5 Al infierno con la guerra No soy un tonto como para creer que la guerra es cosa del pasado. No sé... Capítulo 5 Al infierno con la guerra No soy un tonto como para creer que la guerra es cosa del pasado. Sé que la gente no desea la guerra, pero es inútil decir que no podemos ser empujados a otra. Mirando hacia atrás, Woodrod Wilson fue reelecto presidente en 1916 con base en una plataforma según la cual él tenía que mantenernos fuera de la guerra. Con todo, cinco meses después, él solicitó al Congreso declarar hostilidades contra Alemania. En ese intervalo de cinco meses, el pueblo no fue interrogado acerca de si había cambiado de idea. Los cuatro millones de jóvenes que fueron uniformados y marcharon o navegaron a otros solares no fueron interrogados acerca de si querían marchar a sufrir y a morir. Entonces, ¿qué hizo nuestro gobierno cambiar de idea tan repentinamente? Dinero. Una comisión aliada, esto debe ser rememorado, vino poco antes de la declaración de guerra e invitó al presidente. Este convocó a un grupo de consejeros, el jefe de la comisión habló, desnudado de su lenguaje diplomático, es lo que dijo al presidente y a su grupo, comillas. No tiene caso que nos sigamos embromando más. La causa de los aliados está perdida. Ahora debemos a ustedes, a los banqueros estadounidenses, a los fabricantes estadounidenses de municiones, a los manufactureros estadounidenses, a los especuladores estadounidenses, a los exportadores estadounidenses, cinco o seis mil millones de dólares. Si perdemos, y sin la ayuda de los Estados Unidos debemos perder, nosotros, Inglaterra, Francia e Italia, no podemos pagar ese dinero y Alemania no lo hará. Así, cierre de comillas. Si el secreto hubiera sido proscrito en lo referente a las negociaciones bélicas, y si la prensa hubiese sido invitada a esa conferencia, o si la radio hubiese estado disponible para difundir los procedimientos, Estados Unidos nunca se habría incorporado a la conflagración mundial. Pero esta conferencia, como todas las discusiones de la guerra, fue cubierta en secreto extremo. Cuando nuestros muchachos fueron enviados lejos a combatir, les dijeron que esa era una guerra para hacer al mundo más seguro para la democracia, y una guerra para terminar todas las guerras. Pues bien, 18 años después, el mundo tiene menos democracia que entonces. Además, ¿qué nos atañe si Rusia, o Alemania, o Inglaterra, o Francia, o Italia, o Austria, viven bajo democracias o monarquías? Si son fascistas o comunistas, nuestro problema es preservar nuestra propia democracia. Y muy poco, si lo hay, se ha logrado para asegurarnos que la guerra mundial fuera realmente la confrontación bélica para terminar todas las guerras. Si, hemos tenido conferencias de desarme y para limitaciones de armas, no significan gran cosa. Una acaba de fracasar, los resultados de otra se han anulado. Enviamos a nuestros militares de carrera, a nuestros marinos, a nuestros políticos y a nuestros diplomáticos a estas conferencias. ¿Y qué sucede? Los militares de carrera y los marinos no quieren el desarme. Ningún almirante desea estar sin una nave. Ningún general desea estar sin comando. Ambos significan hombres sin trabajo. No apoyan al desarme. No pueden estar de acuerdo con las limitaciones del armamento. Y en todas estas conferencias, al acecho, en el fondo, pero con gran poder, siempre son los mismos. Están los siniestros agentes de aquellos que se benefician de la guerra. Ellos ven que esas conferencias no desarman ni limitan seriamente los armamentos. La principal aspiración de cualquier poder en cualquiera de esas conferencias no ha sido alcanzar el desarme para prevenir la guerra, sino para conseguir más armamento para sí mismos y menos para algún enemigo potencial. Solamente hay una forma para el desarme con cualquier apariencia de factibilidad. Es que todas las naciones se reúnan y desechen cada nave, cada arma, cada rifle, cada tanque, cada avión de guerra. La próxima guerra, según expertos, será luchada, no con acorazados, no con artillería, no con rifles, ni con ametralladoras. Será luchada con productos químicos y gases mortíferos. Cada nación está estudiando y perfeccionando secretamente nuevos y más horrorosos medios de aniquilar a sus enemigos al por mayor. Sí, las naves continuarán siendo construidas porque los armadores deben realizar sus utilidades y las armas. La pólvora y los rifles todavía serán manufacturados porque los fabricantes de municiones deben obtener enormes beneficios. Y los soldados, por supuesto, deben usar los uniformes porque el fabricante también debe obtener sus utilidades de guerra. Pero la victoria o la derrota serán determinadas por la habilidad y la inventiva de nuestros científicos. Si los ponemos a trabajar haciendo gas venenoso y más y más mecanismos diabólicos e instrumentos explosivos de destrucción, ellos no tendrán tiempo para el trabajo constructivo de edificar mayor prosperidad para todos los pueblos. Pidiéndolos a este trabajo, poniéndolos a este trabajo útil, todos podemos obtener más dinero fuera de la paz que alejados de la guerra, incluso los fabricantes de las municiones. Por tanto, digo, al infierno con la guerra. Fin de este ensayo sobre la guerra.